¿Y sabes quién volvió? ¡Las manitas arriba a todo el mundo! ¡Porque aquí está! ¡El triunfador de todos los tiempos! ¡Juven Dinos es! ¡El Kunkashino de Oro! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévense! 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 ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Este pechito! ¡Richard Castillo! ¡Ratatito! ¡Quién el orgullo de presentar! ¡Junto a mi coleguita! ¡Efraín C! ¡Muévense! ¡Tú Kunkashino de Oro! ¡Y grabando para Traducciones Musicales! ¡Discos Imagen! Esta guitarra que suena es una caja pasilla Esta guitarra que suena es una caja pasilla Dime la segunda que suena, no sabe robar corazones Dime la segunda que suena, no sabe robar corazones ¡Ay, guitarrita! Que triste quedará la noche, cuando se oculte la luna Que triste quedará la noche, cuando se oculte la luna Así que nana, misa y granja, cuando me lleven a su hija Así que nana, misa y granja, cuando me lleven a su hija ¡Vamos arriba! Esa guitarra, Tony Alba, toca, toca, con cariño Llora, llora guitarrita Solo tú sabes, el sufrimiento que lleva mi corazón ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Toni Alba, toca, cariño ¡Eso sí! Que triste quedará la noche, cuando se oculte la luna Que triste quedará la noche, cuando se oculte la luna Así que nana, misa y granja, cuando me lleven a su hija Así que nana, misa y granja, cuando me lleven a su hija ¡Arriba, arrriba! Guitarrita, guitarrita, guitarrita sonadora Esta noche bailaremos en la fiesta de mi prima Guitarrita, guitarrita, guitarrita sonadora Esta noche cantaremos en la fiesta de mi pueblo Música ¡Juventud y talento! De los profesionales Somos la alubación musical ¡Nuevo corazón de Andras! ¡Vamos! ¡Manuel Checha Jaramillo! ¡Baila, baila! ¡Salud, saludo! ¡Será bien y Donatrio Alba! ¡Lurio Mendoza! ¡Luis Aiganesi! ¡Y para que siga cheleando! ¡Joel Santur! ¡El Lumbavino! ¡Toma! ¡Cintura chiquita, cadena flaquita! ¡Vuelvanse!